En el taller Cátalas Joyeros ofrecemos la mejor calidad en servicio como en familia. Taller y venta de joyería fina. Dedicados a la manufactura, venta y servicio de joyería fina. Joyeros maestros en arte, de joyería, geología. Trabajamos oro, platino, diamantes y piedras semipreciosas. Ofrecemos todo tipo de servicios de joyería. Diferentes marcas y propias. Además, limpiamos y preparamos sus joyas con el mejor servicio que usted merece. Para más información, llámanos al 787-724-7652. Taller Cátalas Joyeros.